El Derecho de la Pobreza El Derecho de la Pobreza Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? Cinco elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. Uno. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Dos. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Tres. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. Cuatro. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. Cinco. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Seis. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. Siete. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. Ocho. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. Nueve. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes. Promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Once. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Doce. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Trece. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Catorce. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Quince. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. Dieciséis. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas. Y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Diecisiete. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos. Gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!